Salmo 5 Señor, escucha mis palabras, atiende a mis gemidos, haz caso de mis gritos de auxilio, Rey mío y Dios mío. A ti te suplico, Señor, por la mañana escucharás mi voz, por la mañana te expongo mi causa, y me quedo guardando. Tú no eres un Dios que ame la maldad, ni el malvado es tu huésped, ni el arrogante se mantiene en tu presencia. Detestas a los malhechores, destruyes a los mentirosos, al hombre sanguinario y traicionero lo aborrece el Señor. Pero yo, por tu gran bondad, entraré en tu casa, me postraré ante tu templo santo con toda reverencia. Queridos hermanos, recuerden bendecirnos con un me gusta y acompáñenos en la siguiente reflexión. Con mucha fe y esperanza, entreguemos en las manos de Dios nuestro caminar diario. Confiemos en Él, porque Dios conoce cada una de nuestras adversidades y nos hace justicia. Pidamos la guía de nuestro Padre Celestial para que nos guarde y nos ponga siempre en paz. Recordemos que Dios nunca calla ante nuestro llamado. Gracias queridos hermanos por acompañarnos a meditar. Recuerden activar la campana de notificaciones para que cada día la vemos a nuestro Creador. Sigamos unidos a Cristo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!